no se necesita bajar un poco más desde aquí, desde arriba, pero ya está bueno, sí, después de quedar así bueno, yo creo que lo voy a dejar así ya, ahí está la voy a bajar un poquito más, para que tengan este espacio de aquí, el espacio de ahí un poquito vacío, y esta la vamos a girar, a frotar un poquito el alambre, esto es bueno porque el alambre no está tan apretado, bueno, como dije a ti, que va a alambrar las aquí las puntas, pues no, no voy a alambrar, se va a quedar como está, ahí sí, voy a bajarlo un poquito, así, con estas dos, bueno, yo creo que este lo podemos dejar ya, yo creo que ha cambiado bastante, a ver, desde aquí, wow, me encanta, sí, 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 bueno, a ver, no es la limpieza que ha cogido largo, hemos sacado de limpio y lo abierto que ha quedado, la copa, ¿no?, que es lo que quiero abrirla, toma un poco más, a ver, aquí, quizá esta rama de aquí, a ver, la he visto desde allí, esta hay que girarla, aflojamos un poquito el alambre y la giramos, un poquito, aprovechamos para, que tenía que girarla al revés también, pero, yo creo que ya se podía, se podría quedar así, si hemos aflojado el alambre en mismo tiempo, wow, bien, precioso, bueno, así se quedó, vale, pues mira, ahora voy a acercarlo para que veáis, pongo a cambiar la copa, esta rama tendría que cojarla un poco más, de aquí, eh, esta de aquí, pero, en general, todas, a ver, un momentito, ¿dónde está?, esta ahí, voy a pasarle el alambre, arriba, para que, me deje bajarla más de aquí, retraerme un poquito, hacia, hacia atrás, a ver, así, ahora veis, vale, vale, ahora, vale, ahora, vale, bueno, ahí se va a quedar, ya no le toco más, la ves, con el mismo alambre que tenía, ha quedado, la hemos, lo hemos, remodelado un poquito con el mismo alambre, mira, estas abujas de ahí, son los alasquitos, eh, son muy buenas, las abujas, eh, la acidez de las abujas, eh, bajo de los pinos, esa manta que hacen, en el campo, en el monte, en los pinos, las abujas, eh, le aportan mucho beneficios al pino, eh, porque hace, hace crear micro rizas, y las abujas de pino, afloca el terreno, y es muy bueno, eh, que, aquí es un guito más bonito, tengo, mira, mira que paraguita, eh, el paraguita más bonito, eh, precioso, ¿cómo es?, el paraguas, precioso, el paraguas precioso, bueno, la copa, a ver, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, pino vertical, vertical formal, formal, así, que se inclina un poquito hacia nosotros, perfecto, perfecto, ve la limpieza, con el mismo alambre que tenía, no hemos desalumbrado ni nada, así que tengo 37 minutos, lo cual, este ya, se ha pasado ya de uno, de un vídeo, ahí tiene que haber una segunda parte, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora?, vamos a hacer otro, eh, vamos a cambiarlo, este, y ya que se ha pasado el vídeo, para que no sea tan pequeño el vídeo, vamos a continuar, y lo vamos a cambiar por otro, ¿por cuál?, ¿por el pequeño qué es?, pues sí, venga, este cuesta menos, a ver, vamos a cambiarlo por el pequeño, a ver, cierro el capítulo alambre, vamos a hacer por este, más bajito, este, más bajito de todo, este no sé si está más clavado en el alambre, me parece que no, no está tan clavado, yo que, los otros están más clavados, eh, los otros que, que robamos los troncos, están más clavados que estos, eh, entonces ahora que voy a hacer, mira, voy a poner, este aquí, a ver si se ve bien ahí, dice 20, bueno, está donde estaba otro, se debería de ver, bueno, perfecto, precioso ha quedado el arbolito, ha quedado precioso espino, bueno, pues así vamos a adelantar, eh, vamos a avanzar un poco, y vamos a adelantar más trabajo, vamos a evitar tantos vídeos, ¿eh?, ahora, vamos a limpiar este, y vamos a bajar también la rama, igual que hemos hecho con aquí, ¿va a ver?, este es precioso de pino, un poquito más bajito, pero verás como ahí se ve, más alto ya, ¿ves?, que parece más pequeño aquel, que este, porque aquel cuando estaba allí, parecía muy pequeño, es decir que, a ver, este, le voy a dar media vuelta, que se vea un poquito así, el paraguay y se vea menos en el árbol, así, que está, parece que está un poquito tapado, bueno, para que se siga viendo siempre en la línea de 1, 2, 3, eh, precioso, 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 ¿cómo están los pinos?, están preciosos, bueno, voy a empezar a limpiar un poquito este también, para ir adelantando ya trabajo, y abriéndole la copa, igual que hemos hecho con aquí, vamos a abrir la copa, con este vamos a hacer lo mismo, está muy bien que me haya ahorrado alambrado, este veo que tampoco, está enclavado, tampoco, después pega todavía una temporada más, y así aguantaremos las ramas más abajo todavía, bueno, vamos a empezar a limpiar por abajo, tengo ganas de tener la vaca, eh, como ya he dicho ya, a ver si me toca ya, la lotería, que estoy a punto de que me toque, ya está a punto, a puntito hasta allá, y, y, me voy a cambiar la casa, voy a cambiar de casa, para, tengo más terreno, entonces, podré tener una vaca, eh, entonces, tener una vaca para que se coma todas las hierbas, si no me gusta más, quitar la hierba hacia la derecha, y luego mejor, para arrancarla hacia aquí, y arrancarla hacia allá, bueno, el alcalde me va a decir, gracias, gracias, el pino me va a decir, gracias Antonio, muchas gracias, muchas gracias Antonio, por quitarme la hierba, ya me estamos molestando, pues sí, posiblemente sí, no dejan respirar, no dejan respirar el sustrato, tanto, vamos a limar toda la tierra, todos los sustratos que se van hacia abajo, a pegárselo al cepillón, para que esté un poquito más protegido, las raíces, bueno, ahí está, vamos a empezar a limpiar, también, este tiene una rama muy larga, por ahí he visto, estas de aquí, tiene una rama muy larga, vamos a dar un traquito, a la naranjada, a la naranjada, bueno, va a ser más rápido, de lo que pensaba, porque si hubiésemos tenido que desalambrar, volver a alambrar y limpiar, sería, esto sería terrible, a ver, esta rama tan larga que hay aquí, voy a empezar por esta, por la rama larga, para hacer una referencia, de por donde he empezado a limpiar, aquí vamos a empezar a, a limpiar aquí, desde la rama larga, para esta, no sé si le voy a quitar, esta de aquí, la grande de tribeda, solo esta, la pequeña, me parece que sí, bueno, por el momento, la misión es limpiar, limpieza, limpieza, segunda parte, segunda parte, segundo pino, y segundo pino, porque, me da a pensar que es con el mismo pino, y la de todas las entradas, con un pino, te has pegado una hora, pero es que una hora no es nada, una hora no es nada, en el mundo del bonsai, el bonsai es paciencia, y mucho tiempo, entonces una hora no es nada, una hora que es una hora, pues nada, es limpiar, limpiar, esta, la bomba va a bajar también detrás, esta tiene dos alambres, estaba muy arremangado para arriba, esta porque lo quería poner arriba, una copita en lo alto, forma literati, pero, el tema es que se abra largo ya, porque ya empiezan a hacerse, un poquito viejo ya, empiezan ya las, las cortezas ya se están abriendo, ya están abriendo cortezas, y cuando empieza la corteza al pino, o envejece mucho, mucho al tronco, y si hay que hacer, pues envejece también el pino, darle aspecto de, de viejo, al pino también, que no solamente envejezca el tronco, sino que envejezca también la copa, y como se hace envejecer la copa, pues dejándola caer, hacia abajo, donde parezca que, está vencida por el peso, y así, el pino, pero bueno, este es un proyecto que yo tenía, de los tres estos, los que hizo, proyecto que tengo ganas de verlo ya, más o menos, aunque ya esté, casi casi, hecho el proyecto, ya está realizado, y está, ya se ve, porque es el pino que vamos a tener, sino que yo tenía ganas de verlo así, porque, estos son pinos muy naturales, yo quiero siempre que los árboles tengan naturalidad, árboles, con naturalidad, que podamos verlo, hacer árboles que podamos verlo en la naturaleza, que diga, joder, coño, parece un árbol de verdad, y no hacer maquetas de aquellas, como yo he dicho, como digo, muchas veces, muchas veces, convertimos los árboles, como digo, en maquetas, y en fotocopias, cuando hacemos, nos dedicamos a hacer, todo el mismo estilo, que en una ramita aquí, otra allí, otra allí, volvemos a hacer copias, copias de árboles, y no me gusta tener copias, me gusta que los árboles sean diferentes, los unos a los otros, a no ser que sea un conjunto como este, un proyecto, por ejemplo, de tres, que esté un proyecto de tres, que son iguales, claro, ¿por qué? porque el proyecto, es este, se trata de eso, de que sean iguales, pero no todos los árboles, hay que hacerlo igual, todos con las directrices, de primera, segunda, tercera, cuarta, eso, bueno, esto es un aburrimiento, un aburrimiento, ver 200 posais, todos iguales, con la misma composición, pues, ¿qué queréis que os diga?, será muy correcto, muy todo, lo que queramos, pero para mi gusto, los árboles tienen que ser más variados, tienen que haber más variantes, los árboles, tienen que ser más variados, esta rama, yo digo, esta rama ya se me está saliendo, se me está saliendo del contorno, es muy larga, podemos aprovechar esta pequeña, ya que tiene aquí, para, dejarla, incluso la podríamos alambrar, si acaso, un poquito, para bajarla así, pero no, vamos a dejar incluso así, como está proyectada, para, para arriba, ya, así entonces, que vamos a hacer, vamos a quitar esto de aquí, y vamos a eliminar esta, la más grande, porque ya se sabe del contorno, mucho, quiero mantener este contorno de aquí, esto ya es demasiado largo, entonces, que hacemos, pues, más largo, pues, que hacemos, pues, que la quitamos, y nada más, y ya está, y aquí no ha pasado nada, ala, ¿ves? esto es lo que quiero, para esto podríamos hacer esto, ¿eh? si, está la vuelta aquí, o bien, incluso, abrir esta aquí, bajando un poquito de aquí, así, darle un pelín de inclinación, ya está, ya está, bueno, tengo esta rama ya limpia, vamos a continuar, limpiando, uff, cantidad de aguja, sepa, por Dios, ya verás, como se nota, luego, al final, como se nota, la limpieza, y, y la libertad de largo, la libertad que le damos, a largo, o la liberamos, de mucha basura, seguimos limpiando por aquí, estos pinos, estos pinos, tienen un problema, negro, el pinón negro, cuando lo compramos en viveros, en macetas, si los queremos que sean, ya un poquito gruesos, y estén un poco crecidos, ya criados, pues, ¿qué ocurre? que son árboles, son hartos, árboles, cuando yo compré estos, eran de un metro veinte, metro veinte, metro treinta, ¿qué ocurre? pues, que ya traen unas ramas muy largas, entonces, ¿qué hay que hacer? pues, reducir las ramas largas, quitarle muchas ramas, las más largas, dejar las más, las más cortas, las más débiles, para ir formando luego, el árbol, y quitarle las ramas más fuertes, este, este es el número cuatro, a ver, empieza a clavarse, para no tener que desalambra, como he dicho antes, ¿qué vamos a hacer? vamos a, a soltar el alambre este, el hueso, de atrás, que es el número cuatro, calibre cuatro, lo voy a, a soltar, y se lo voy a volver a poner otra vez, pero fuera del sitio, cambiándole la posición al alambre, para que, porque este sitio se está clavando, ¿eh? pues, esto, no va a ahorrar mucho tiempo, porque con el mismo alambre que tenemos ya, vamos a volver a alambrar el árbol, pero, le vamos a cambiar la posición, en aquellos que estén ya, que ahora me empieza a clavarse, que ahora me empieza a clavarse, ahí, lo pasamos por otro sitio, ya que no sea por el mismo, para que no se hagan clavances, para evitar las marcas, en la rama, y ahora ya podemos volver a bajarlo, a bajar la rama, no tan desagerado tampoco, Antonio, no te pases, porque no, no se va a ver algo, bueno, ahora compondremos las ramas, ¿eh? pondremos ahí, en el sitio donde, donde los más nos gusten, para ir tapando espacios, porque esto se trata de una copa, hacer una sola copa, que sea muy compacta, sin tener directrices de ramitas, de una ramita, dos ramitas, de tres ramitas, no, ocupar espacios, y, formar, una única copa, y, Gracias por ver el video Seguimos limpiando Voy a revisar Hoy ya van tres videos Con este El de los comentarios Primero video de comentarios Responder comentarios Y luego ya van dos Dos videos Primero y segundo Primera parte Son una parte de De limpieza de fino Limpieza y Y remodelado de ramas Porque estamos remodelando ahí Ramas A ver Guau 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 Media vuelta A este Guau Me encanta Me encanta Tienes pocas Tienes pocas a pocas de aquí viejas De la fuerza A la nueva Guau Guau Precioso 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 Aquí lo quiero Aquí Aquí te quería ver Aquí te quería Aquí te quería ver Andrés Aquí Bueno Cuánta cruja seca hay aquí Mucha Para ir bajando al mismo tiempo todas Y luego con poner la rama Ocupando sitios Ocupando espacios Vacíos Y así nos quedas una copa Pues totalmente Redonda Y el despunte que he dicho Que iba a hacer Pues como aquí Tiene mucha protación Nueva lo que voy a hacer Que la voy a sacar Que siga Creciendo Esta hay que bajarla De atrás Entonces hay que ponerle Otro alambre Porque este no lo aguanta Este de 4 milímetros No soporta la rama Pero la rama ya es muy gruesa Y manda muy mucha atención Mucha atención No atención Lo que la rama dentro Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte Mucha часть y cara Again, no, 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 porque ya no me refiero aquí para poder pagar aquí a ver si repartimos esta y esta la dejamos aquí para cubrir el espacio de aquí está muy bien así esta la abrimos un poquito y ésta sí se va a quedar aquí que quería llevarla abajo pero no no la voy a llevar abajo sino que se va a quedar aquí los espacios hay que generarlo generar un poquito más de espacio aquí también ahora bajaremos esto aunque éste te ha dicho que hay que bajar mucho hay que poner un alambre y se lo voy a poner ahora mismo esta de aquí atrás muy gruesa pero esta tiene dos alambres esta sí permite que la bajemos esta sí se está se deja bajar el ápice sabe no no está acabado todavía podemos dejarlo una temporadita más y que le voy a poner el alambre a éste a ésta uno de los cuatro minutos pequeños lo que sólo va en la parte de atrás lo que pasa es que en este mismo sólo unos pequeños vamos a ampliarlo aquí a veces nos ayudamos ya con un poquito el tiempo que lo alambramos y ya no es complicado tanto verlo vamos a ver vamos a ver lo seguimos limpiando ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y poca rotación, pero tenemos que hacer una rotación muy buena, muy bonita, muy fuerte ahora. Está pegándose. Voy a quitar un poco de carga de atrás, de bucas, de atrás porque no deja tirar la rotación delantera. Está muy reducido, lo vamos a enderezar más un poquito más ahora. Lo importante es que baje las ramas, claro. Aquí está. Vamos a cumplir espacio. Lista para bajar. Lista para bajar. ¡Está muy seguro! Vuelve para bajar ese segmento. Esto es muy era 여러분 que tenemos que poner. muy bien precioso que quizás una hora y dos minutos una hora y dos minutos son 60 y tantos 60 y 60 120 no bueno bueno sigo limpiando aquí aunque me parece que ya lo vamos a dejar lo vamos a cortar aquí porque mañana pues tenemos que hacer otro video mañana y tenemos que continuar y continuaremos limpiando y es decir, no habrá tampoco tendremos más tiempo para dedicar a otros dos videos para este, para terminar este y terminar el otro aunque este ya lo que queda es muy poquito aquí dos o tres solo dos ramitas nada más entonces lo voy a hacer es que la voy a a terminar de limpiar estas dos ramitas porque me están me están reclamando ya de atención me necesitan ahora algo rápido y termino bueno en el momento este lo que vamos a decir también de momento ahora ya mañana terminaremos de componer componer a ramas esta es ahora que parece que está un poquito baja la rama la rama va a tender otra vez a querer subir un poquito arriba entonces por tanto nunca es mucho cuando bajamos la rama siempre hay que bajarla un poquito más de lo que en realidad queremos bajarla esta esta voy a bajarla un poquito aquí más así para que no se dejarga del contorno bueno yo creo que ahí está quedando precioso muy bonito así este hay que bajarla un poquito más ahora también pero hay que ponerle todo el alambrito bueno no bueno de hecho vamos a dejarlo así ya por hoy cuanta buca seca vamos a quitar la herramienta de aquí y vamos a dejarlo ya por hoy ya cortamos aquí mañana lo terminaremos de remodelado un poquito y limpiaremos el tercero es decir que bueno va a salir bien a ver como está eso como se ve precioso como se ve precioso hay que estirarla un poquito más esta rama pero yo creo que sería el frente podría ser ese de aquí así precioso como se ve precioso este también me lo quedo ¿ves? ¿por qué me han bloqueado los tres? mira por la bomba de cartón ahí mira ve que claridad le ha entrado mira que claridad ¿ves? ahora el árbol está totalmente despejado ya ¿ves? limpio despejado por dentro donde le entra la luz el sol todo le entra por ahí y le va a poner pues un árbol precioso y una copa pues preciosa que va a hacer un gran pino así que sin más de momento lo dejamos aquí y mañana continuaremos muchas gracias un saludo y hasta el próximo vídeo intentaremos de hacerlo mañana vamos a terminar este y limpiar el otro muchas gracias un saludo suscribirse y toda aquella